En el Datacenter del Estado Dominicano nos pusimos como meta brindar estabilidad a las operaciones y disminuir las caídas de los servicios que encontramos inoperantes. Logramos incluir en el Datacenter alrededor de 13 instituciones con servicios ya operando, tanto en Colocación y Optic Cloud. Otras ocho instituciones están en proceso de inclusión. Implementamos la herramienta de monitoreo llamada Savits. Con esta herramienta monitoreamos en tiempo real el estado de los más de 400 portales que tenemos alojados en el Datacenter. En materia de transparencia, realizamos el aprovisionamiento de recursos para portal único de transparencia con fines de aportar a la centralización de la información de datos legales, nómina e información financiera de las instituciones del Estado Dominicano. Cooperamos con el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz en el abastecimiento y publicación de los recursos necesarios para lanzar el plan. Nos comprometimos con la continuidad educativa. Desde el Datacenter colaboramos con proveer al Ministerio de Educación la carga de todo el contenido audiovisual para ser transmitido a la República Dominicana a través de los medios de comunicación, logrando así que los niños, niñas y adolescentes pudieran culminar su año escolar con éxito. En colaboración con el Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, en conjunto con la Vicepresidencia de la República Dominicana y el Ministerio de Salud Pública, elaboramos el llenado de formularios con datos de los pacientes y datos estadísticos en el Programa Nacional de Vacunación, lo que permitió la toma de decisiones estratégicas en el manejo de la pandemia del COVID-19. Nuestro compromiso con el país continúa. Este es solo el inicio. Gracias por ver el video.